aparentemente con el fin de cerciorarse que la discoteca anaconda fue completamente cerrada con gigantescas rocas hasta el lugar llegó el alcalde de morales carlos pilco quien con su presencia en aparente estado de ebriedad enervó los ánimos de los trabajadores de la discoteca quienes lo tildaron como provocador y con fuertes adjetivos y asimismo el administrador de la discoteca intentó conversar con el mismo burgo maestre pero no pudo llegar a ningún acuerdo asimismo el abogado de anaconda intentó conversar con la autoridad luego de una acalorada discusión el burgo maestre aceptó recibirlos en su despacho el abogado a ver a ver a ver a ver a ver alcalde alcalde si me permite un minuto usted es el rey no dame un minuto no dame un minuto cachalo con nuestra plata un minuto por favor cachalo con nuestra plata un minuto escucha que se escucha y ah a a ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vien a provocar! ¡Vien a provocar! ¡Vien a provocar! ¡Ven a provocar! ¡Ven a provocar! ¿Señor Cali, ¿no creen que esto es un acto de provocación de su presencia acá? ¡Dime mejor de eso! Señor Cali, Señor Ríos. ¡Ven a provocar! ¡Ven a provocar! Señor alcalde, señor alcalde, no estamos cumplidos, no, alcalde, alcalde, hemos cumplido, no, no, ya cerrado, ya, alcalde, el lunes vamos a ir con todo el grupo, vamos a ir, a ver, a ver, a ver, todos los medios están firmando, alcalde, lo recibe a todos los trabajadores el día lunes, ya, ya, al área legal, el día lunes lo recibe el alcalde, hay un compromiso, el día lunes el alcalde, le puedo dar un abrazo alcalde, muy necesario, no, porque yo también he votado por usted, voy a votar por usted, no, es que no le están asesorando bien alcalde, un abrazo, un abrazo con el alcalde, el lunes lo va a recibir el alcalde, el lunes, el lunes lo recibe el alcalde. Nuestro equipo de prensa intentó por varias veces entrevistar al alcalde, pero los serenos impedían nuestro trabajo, hasta que un descuido lo abordamos. Un trabajador insultó al burgomaestre siendo agredido. ¿Por qué le patea? ¿Por qué le pateas? ¿Por qué le pateas? ¿Por qué le pateas? ¿Por qué le pateas? ¡Mariconasos! Ya, tranquilo, señor. Por favor. Ya, tranquilo, señor. Te estoy preparando de que no se enfrente, señor. Me dan un músculo a mi derecho. Demasiado ya es esto. Demasiado ya es esto. Vamos, vamos, vamos.